Nace con mucha ilusión y sobre todo con un objetivo, promocionar nuestra comunidad para que sea un lugar idóneo para grabar películas. El Festival de Cine del Mar Menor arranca esta noche en la Casa de Cultura de San Pedro del Pinatar. Estas imágenes están grabadas en las profundidades del mar en Cabo de Palos. Es la carta esférica. Hay que rebuscar en las hemerotecas para encontrar películas rodadas en la región. Con ese objetivo nace el Festival de Cine del Mar Menor. De utilizar el medio cinematográfico para vender de alguna manera al exterior las localizaciones que tenemos aquí, la facilidad para hacer cine por la climatología, por la luz. Desde hoy se podrá disfrutar de 26 cortometrajes nacionales e internacionales de gran calidad, seleccionados entre más de 150. Ejemplos como el italiano, porque hay cosas que nunca se olvidan, galardonado con 100 premios. O el del murciano David Perea, Castillos de Arena, grabado en la playa de la Llana, en San Pedro del Pinatar. Ahora mismo hay series donde hay incluso dos o tres actores murcianos, y de hecho los castings ya empezar diciendo soy de Murcia, ya te da puntos. La región es un escenario ideal para cámara y acción. Y como ejemplo, las adolescentes de Pedro Masó, que abre hoy el festival en San Pedro del Pinatar.